...Gosti, Paquito. Preparándose. Partieron. Sancur en la delantera, segundo, Gosti, está a corta distancia. Tercero, Agustín Magardi, cuarto, Carrimi, quinto, Paquito, sexto, Ford de Gustain. En la curva de los 900, Sancur en la delantera, segundo, Gosti, tercero, Agustín Magardi, cuarto, Paquito, quinto, Ford de Gustain. En la sexta ubicación, a cuerpo y medio, Carrimi, girando la curva. Mantiene Sancur en la delantera, un cuerpo, segundo, Gosti, tercero, Agustín Magardi, cuarto, Ford de Gustain, quinto, Paquito, sexto, Carrimi, entrando a tierra derecha. Sigue la delantera Sancur con cuerpo y medio. Segundo, Gosti, tercero, Agustín Magardi, cuarto, Paquito, quinto, Ford de Gustain, sexto, Carrimi, van a enfrentar los 400. Sancur sigue en la delantera, Agustín Magardi por el centro, en el segundo lugar, tercero, Gosti, cuarto, Paquito, quinto, Ford de Gustain, sexto, Carrimi, van a enfrentar los últimos 200. Mantiene la delantera Sancur, Agustín Magardi a corta distancia y va pasando al primer lugar y aumentó su ventaja, cuerpo y medio, dos cuerpos, segundo, Sancur, tercero, Gosti, cuarto, Ford de Gustain. Sigue la delantera con dos cuerpos de ventaja, Agustín Magardi sigue fácil en el primer lugar y gana Agustín Magardi, segundo, Sancur, tercero, Carrimi, cuarto, Ford de Gustain, quinto, Gosti, sexto, Paquito. Tercer compromiso de la jornada y el triunfo para Agustín Magardi, número 5 en el mandil, el hijo de Magnificat, defensor del Granadilla con Ignacio Valdivia, número 5 en el mandil, quedándose con estos 1.100 metros y el dividendo de 2.90, luego el 1, Sancur, a dividendo de 4.50, tercero, estaría el 2, Carrimi, a 14.60, esperamos el orden oficial. Tercera carrera, primero el 5, Agustín Magardi, segundo el 1, Sancur, tercero el 2, Carrimi, cuarto el 3, Ford de Gustain, quinto el 4, Gosti. Gana da por un cuerpo un cuarto, el tercero a cuatro cuerpos tres cuartos, el cuarto a medio pescuezo, el tiempo minutos 7 segundos y 97 centésimas. Partieron, Sancur en la delantera, segundo, Gosti, está a corta distancia, tercero, Agustín Magardi, cuarto, Carrimi, quinto, Paquito, sexto, Ford de Gustain, en la curva de los 900, Sancur en la delantera, segundo, Gosti, tercero, Agustín Magardi, cuarto, Paquito, quinto, Ford de Gustain, en la sexta ubicación, a cuerpo y medio, Carrimi, girando la curva. Mantiene Sancur en la delantera, un cuerpo, segundo, Gosti, tercero, Agustín Magardi, cuarto, Ford de Gustain, quinto, Paquito, sexto, Carrimi, entrando a tierra derecha. Sigue la delantera, Sancur con cuerpo y medio, segundo, Gosti, tercero, Agustín Magardi, cuarto, Paquito, quinto, Ford de Gustain, sexto, Carrimi, van a enfrentar a los 400, Sancur sigue en la delantera, Agustín Magardi por el centro, en el segundo lugar, tercero, Gosti, cuarto, Paquito, quinto, Ford de Gustain, sexto, Carrimi. Van a enfrentar a los últimos 200, mantiene la delantera Sancur, Agustín Magardi a corta distancia, y va pasando al primer lugar, y aumentó su ventaja, cuerpo y medio, dos cuerpos, segundo, Sancur, tercero, Gosti, cuarto, Ford de Gustain, sigue en la delantera con dos cuerpos de ventaja, Agustín Magardi sigue fácil en el primer lugar, y gana Agustín Magardi, segundo, Sancur, tercero, Carrimi, cuarto, Ford de Gustain, quinto, Gosti, sexto, Paquito. Ya de regreso a la fotografía, Agustín Magardi, el hijo de Magnificio de Scott, y la metruda por intérprete de Art Santa Mariana, Estud Granavilla, Ignacio Valdivia, el jinete, sexto triunfo, en 25 presentaciones. Gracias.